Back in ETV Hola a todos y bienvenidos a Balcon ETV Buenos Aires Soy Lian y estamos en el Hostel Estoril junto a Kevin Bonenstein ¿Qué tal? Bienvenido Hola Lian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué vamos a escuchar hoy? Vamos a escuchar protagonista de mi primer álbum debut, protagonista también Adelante Más fuerte protagonista Venceré el miedo de la improvisación Representan el tiempo de un flashback repitiéndose En esta película, ¿cuál rol aparentarás? La vida que a todos, vacía y virtual Hay otro relato y te vas a sorprender Cuando te sientas Protagonista 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 Es una historia Real Un sinfín de diálogos, canciones por hacer Estrofas que nos hacen protagonistas Somos más que uno o mundos por recorrer Con solo imaginarlo podré sentirte en cualquier piel Es esta película Guiones para leer Amores de juegos, ficciones de ayer Hay otro relato Y te vas a sorprender Cuando te sientas Protagonista 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 De la vida Protagonista Protagonista, es una historia real, protagonista, protagonista, protagonista. ¡Esa! Bueno, bueno, muy bien. Contame un poquito, Kevin, de este viaje nuevo que estás haciendo. Bueno, estoy presentando mi disco, mi primer disco como solista. Con tu nombre ahí adelante. Con mi nombre adelante, mis letras, mis canciones, mis melodías, cantando, que es algo nuevo, eso tal cual. Así que nada, aprendiendo mucho y descubriéndome. Más protagonista, justamente, ¿no? Sí, protagonista. De eso viene el disco un poco. Bueno, muy bien. Y hoy en un formato más reducido, con teclado, pero en general se presentan con más gente. Claro, en general somos cinco la banda, con bata, con coro, con más teclados. Pero bueno, este es un formato especial para Volcony y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Muy bien. Bueno, ¿y qué se viene ahora? ¿Presentar el disco? ¿Cómo es? Se viene, sí, presentarlo. Hay un par de shows en Buenos Aires, después un poco en el interior, en Rosario, en Córdoba también, y en un futuro cercano también Europa y Londres y Madrid. Espectacular. Sí, increíble. Bueno, ¿dónde puede escuchar la gente este nuevo disco? Bueno, estoy en todas las tiendas digitales, digamos, en Spotify, en iTunes, estoy en Bandcamp también, así que se pueden meter ahí, el Instagram es Kevstein o Kev Borestein en Facebook. Perfecto. Ahí me buscan. Estoy ahí. Muchas gracias por haber venido. No, por favor. Gracias a ustedes por haber estado en este nuevo episodio de Balcony y T. Buenos Aires. Nos vemos la próxima para más música.